Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, se nos va a la mili. Va a estar tres años siguiendo la carrera militar, exactamente lo mismo que hicieron su padre y su abuelo. O sea que las cosas en estos últimos 68 años no han cambiado mucho, porque en 1955 fue cuando don Juan Carlos ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. Ingresó en el mes de enero su hermano, inseparable hermanos con el que había estado estudiando en las Jarillas y en San Sebastián durante varios años. Fue tranquilamente al Colegio de los Rosales a seguir sus estudios de bacherato y luego quería ir a la Academia Naval de Marín, porque quería ser marino. Y él lo preparó un batallón de profesores, de preparadores, para poder hacer su ingreso en la Academia de Zaragoza en el mes de enero de 1955. A su ingreso fue su hermana Pilar. Sus padres no pudieron ir porque estaban exiliados en Estoril y tenían prohibida su entrada en España. Y fue la primera ocasión en la que su hermana Pilar sustituyó a sus padres en una ceremonia oficial, como era el ingreso de su hermano en la Academia de Zaragoza. Bueno, como siempre, las leyendas nos han contado que era un cadete más, que era un soldado más, que llevaba la vida normal de todos los otros cadetes. La verdad es que esto no era cierto. Tenía una habitación particular. Yo todo esto ya lo investigué en el año 2005 para mi libro Secretos y mentiras de la familia real, que es uno de estos que está puesto aquí. Ya me contaron que tenía una habitación particular, tenía un caballo particular, tenía un coche con chofer. Los domingos se iba al gran hotel a comer con su preceptor, que era el duque de la torre. Hay una anécdota muy graciosa de estas comidas, que ya he contado en otro vídeo, pero si queréis os la vuelvo a contar, que él fue el duque de la torre, que era su preceptor y que era un hombre muy severo, severísimo, muy estricto con el protocolo. Le dijo, bueno, Alteza, me gustaría conocer a alguno de sus compañeros. Y él dijo, bueno, pues vale, pues invitaría a unos compañeros míos con los que hago instrucción. Le invitó a tres o cuatro cadetes más y entonces les dijo, oye, llamadme de tú, llamadme Juan Carlos, en plano de igualdad, porque es que realmente yo quiero ser uno más y quiero ser uno más y tal. Bueno, el caso es que estaban comiendo ahí en el gran hotel y entonces estaban los compañeros pues explicando, bueno, este es tremendo, es el rubio, el sar, le llamaban sar, que era su alteza real. Bueno, hablaban y cada vez, bueno, cuanta más copas, pues más animados, contando más anécdotas y tal, hasta que al final el duque de la torre dio un puñetazo encima de la mesa y dijo, caballeros cadetes, en pie. Y se pusieron todos, bueno, claro, tiraron las servilletas, lo tiraron todos, se pusieron todos en pie y dijeron, yo que soy grande de España y que soy un anciano, le trato de alteza real y ustedes que no son nada, le tratan de sar y de Juanito y de no sé qué y de no sé cuánto. Esto se ha acabado. Ahora voy a decir que se guarde el protocolo porque don Juan Carlos un día será el rey de España, se le tiene que tratar como tal. Bueno, en ese momento se acabaron estas comidas con los compañeros e iban Juan Carlos solo todos los domingos a comer con su preceptor. Bueno, fue una época, pues, muy alocada de su vida. Él conoció a un notario que se llamaba García Trevijano, que murió no hace mucho, murió hace un par de años. Era un hombre muy divertido, tenía el primer descapotable, ¿no? Coche descapotable, como se llamaba entonces, que se veían en las calles españolas. Era, bueno, era un hombre animado, era divertido, yo lo conocí, era muy simpático y tenía muchas amistades femeninas y entonces don Juan Carlos era un ligón, como sabemos todos. No sé por qué había unas brasileñas que estaban viviendo en Zaragoza, no sé por qué motivo intimaron con ellas. Fueron, bueno, salieron, eran muy animadas, intercambiaban cartas con ellos y otras cosas, evidentemente. Y además, al mismo tiempo, pues, don Juanito tenía esa media novia de la que he hablado otras veces, esa media novia formal, que era la princesa María Gabriela de Saboya. Entonces, a Franco, todo esto de las novietas, de las brasileñas y todo esto, no le importaba, pero que tuviera una novia como María Gabriela, con la fotografía suya en la mesa de noche, al lado de la cama, sí que le preocupaba porque la encontraba demasiado moderna y dio órdenes a la superioridad de que quitaran, que eliminaran la foto esta porque no le gustaba. Bueno, pero claro, ahí pasó, mientras estaba en la Academia de Zaragoza, fueron a pasar, luego las siguientes navidades fueron a Astoril, donde se reunió toda la familia, y por desgracia fueron las últimas navidades felices, la que estuvieron todos juntos, porque en Semana Santa, en la siguiente Semana Santa, tuvo lugar ese accidente fatal, que ya os he contado en otro vídeo, en el que resultó muerto don Alfonsito, el arma la empuñaba don Juanito, y entonces el padre, bueno, esa familia se rompió para siempre, y don Juanito fue respedido a la Academia de Zaragoza y estuvo mucho tiempo sin permiso, prácticamente porque los padres no lo reclamaban y no tenía sitio para ir. O sea, cuando los cadetes se iban a pasar el fin de semana con sus familias o con sus padres, pues él se quedaba porque realmente no había nadie que quisiera acogerle. Bueno, iba a casa de amigos de Madrid, por ejemplo, los duques de Sonto Mayor, que lo alojaron, lo tenían, estaban, bueno, los Falcó también lo alojaban, pero la familia, la verdad es que estuvieron mucho tiempo, esa familia rota totalmente, y no volvieron a reunirse. A pesar de todo, pues él continuaba con su vida de animación, fue cuando también fue novio de la Condesa Orlina de Robilán, donde tuvieron esas relaciones sexuales en el asiento trasero del Volkswagen de don Juanito. Toda esa etapa, pues la verdad es que la tenemos, sentimental la tenemos bastante, bastante con testimonios, bastante de primera mano, porque muchos de los compañeros de don Juanito, pues hablaron, alguno incluso Bouza, escribió un libro de memoria sobre toda esa época. Hombre, luego, claro, cuando don Juan Carlos fue rey, pues todo eran alabanzas, pero alguno, alguno se sinceró todavía y todavía dijo nunca pudimos olvidar quién era y nunca lo pudimos tratar como un cadete más. Cuando estuvo en Marín, en Marín le pasaron dos, tuvo dos episodios curiosos, por una parte se embarcó en el Juan Sebastián Elcano, en el que también va a ir a embarcarse doña Leonor, porque una de las asignaturas, bueno, por decirlo de alguna manera, una de las materias, una de las facetas más interesantes de la etapa esa naval, es dar la vuelta al mundo con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y entonces don Juan Carlos también lo hizo y recaló en Brasil, y yo no sé qué atracción tenía por las brasileñas, pero se enamoró de una brasileña espectacular que se llamaba Cárdenas, que era una guapísima, que había sido Miss Venezuela, estuvo carteándose con ella, se hacían promesas de futuro, él estaba muy enamorado, y fue Franco el que cortó esta correspondencia, ocultó las cartas de uno y las cartas de otro, y asombrosamente, a lo mejor, pues nuestra reina hubiera sido una brasileña impresionante en lugar de doña Sofía, quién sabe, y fue precisamente en Marín donde ocurrió algo curioso, que Franco, como sabéis, en verano iba a pasar los veranos al Pazo de Meiras, al lado de la Coruña, y entonces lo mandó llamar un día, había oído hablar de todas las brasileñas, de todas sus aventuras, de todo esto que había pasado, de su actividad amorosa incesante, y lo hizo llamar para que sentara la cabeza para advertirle, y entonces a mí me contaba, una persona que había estado en esa misma reunión, que don Juan Carlos, que no tiene un pelo de tonto, empezó a contarle recuerdos de Marín y de la Academia de Zaragoza, que había inaugurado Franco, precisamente, la de Marín, entonces Franco decía, ostras, si yo ya me acuerdo, ya me acuerdo de todo eso, de los mandos, bueno, toda la vida, la vida de soldado, de marinero, la vida cuartelaria en la que tanto había disfrutado Franco, y parecía incluso que se había olvidado del consejo que le iba a dar, entonces cuando ya se iban, era tarde, y entonces don Juanito dijo, ay, me tengo que ir porque tenemos una hora de llegada, no los cadetes, pues casi se dio un golpe en la frente, Franco, y dijo, no, que os quería decir que ya va siendo hora de que busquéis novia, porque yo me he permitido, y sacó una nota, un papelito, yo me he permitido apuntar aquí las princesas europeas, que creo que le corresponden a su forma, a su categoría, y que podrían ser buenas reinas de España, y entre estas princesas europeas estaba Sofía, mejor dicho, estaban Irene y Sofía, y fue don Juanito el que dijo, ay, están Irene y Sofía, las conozco a las dos, ¿cuál de las dos? Y entonces el mismo Franco dijo, pues quizás Sofía, y ahí Sofía fue la que fue reina de España, o sea, que historia de amor, la verdad es que tampoco hubo mucha. Bueno, este mismo plan de estudios de Leonor también lo siguió en 1985, también Felipe, que fue el año también en que ingresó en la Academia de Zaragoza, casualmente pues 30 años después de su padre, también estuvo en las tres ejércitos, en el de tierra, en el de aire y en el de mar, y también, como siempre se dijo, que era un soldado más, y que se comportaba como un soldado más, y tal, pero en esa vez, en esa ocasión, pues ya hubo ciertas voces, incluso de periodistas, de escritores monárquicos, como José Luis de Vilayonga, por ejemplo, que decían qué sentido tenía de que estuviera aislado de la sociedad durante tres años, cuando lo que tenía precisamente era que contactar con la sociedad, salir a la calle, hablar con sindicalistas, hablar con obreros, hablar con mineros, hablar con amas de casa, con enfermeras, hablar con todo tipo de capas sociales y no estar tres años fuera de la circulación, en un ente endogámico, y aparte de la sociedad, como puede ser un cuartel. Entonces, él hizo las tres, y luego cursó unos estudios, una mezcla de estudios entre Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Políticas, pero eligiendo las asignaturas que le iba mejor, le hicieron como una especie de carrera medida, y entonces le dieron, cuando acabaron estos estudios, le dieron la medalla de oro de la universidad, y ahí sí que un grupo de estudiantes escribieron una carta, un comunicado, dieron a conocer un comunicado diciendo que les parecía muy injusto que se diera la medalla de oro a un estudiante, cuando nunca se había dado, al primer estudiante que se le dio una medalla de oro era don Felipe, cuando se había limitado a hacer unos estudios a medida, que no tenía ningún mérito, cuando realmente el sentido de las condecoraciones tendría que ser por el esfuerzo personal, y no atendiendo al rango de la persona que tenía que llevar esta medalla, y hubo, la verdad es que hubo bastantes protestas. Durante la guerra de Irak estaba ya, pues estaba don Felipe, ya era, ya había cursado, ya era teniente, creo, tenía, y estaba preparando una regata, y durante la guerra del Golfo, bueno, también hubo voces que dijeron qué está haciendo don Felipe, y entonces él se apresuró a hacer un comunicado a la familia real diciendo que por respeto a esta guerra que se estaba librando, don Felipe estaba preparando una regata, y por respeto había dejado de entrenarse para esta regata. Bueno, la verdad es que hubo bastantes bromas, y bastantes burlas en la prensa precisamente por esta decisión que supongo que se tomó de buena fe, pero bueno, fue muy desacertada. También, por cierto, ese mismo año, también para mezclarse atendiendo un poco a las protestas de la gente que decía que no se mezclaba con personas normales y tal, don Felipe dijo que iba a hacer el Camino de Santiago, y entonces este Camino de Santiago se le llevó una foto impecable, como un pincel impecable de la cabeza a los pies haciendo un kilómetro, el último kilómetro del Camino de Santiago, y hubo un periodista que escribió un artículo que tituló Lo ridículo, y creo que con esto ya definió cuál era la opinión de la gente respecto a este Camino de Santiago de un kilómetro tan solo. Estamos ahora en que Doña Leonor va a hacer exactamente lo mismo que hicieron sus padres y su abuelo, es bueno o es malo, esto de continuar esta tradición después de tantos años, no tendría que cambiarse un poco, hombre, teniendo en cuenta que va a ser jefe de las Fuerzas Armadas, pues algo tiene que saber de la milicia, esto es evidente, pero bueno, a mí esto que ha hecho la ministra de lanzar las campanas al vuelo diciendo que es maravilloso que al frente de las Fuerzas Armadas esté una mujer y que es un acto de empoderamiento y un acto feminista, pues la verdad es que no estoy de acuerdo en absoluto porque si Leonor va a serlo, si va a ser jefe de las Fuerzas Armadas, no va a ser por sus propios méritos, sino simplemente por ser hija del rey y ser ella reina y ser la heredera, o sea que a esto se limita sus méritos para ser jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, cuando don Juan Carlos estaba haciendo todo el paso por las academias, luego también a él le diseñaron unos estudios muy estrambóticos cogiendo asignaturas de una carrera, cogiendo asignaturas de otra, por cierto, que en la universidad don Juan Carlos sí que se encontró con protestas era la época en que la universidad estaba muy politizada, había mucha efervescencia política, había estudiantes que iban ya a la cárcel y sí que se encontraban sobre todo protestas por parte de los farangistas porque los farangistas tenían otro candidato que era el primo, que era don Alfonso y entonces sí que se encontraban muchas veces con pedradas, con carteles de no queremos reyes idiotas, incluso desfiló cuando desfiló con las Fuerzas Armadas había carteles entre la multitud diciendo Borbones fuera de España, o sea que realmente no fue un periodo nada cómodo para don Juan Carlos el periodo universitario y bueno, y cuando estaba haciendo todos estos estudios tan estrambóticos que estaba ahí estudiando, que estaba estudiando y tal, su tío, el príncipe Ali, no Alfonso de Borbón, que era un hombre muy pragmático, no era muy inteligente, pero tenía mucho sentido común, dijo, pero vaya tontería esto de hacerlo, de hacer tantos estudios sin meterlo en tantas cosas, solo le falta ir al seminario para que lo hagan obispo, hombre, es que tiene que estar preparado, tiene que estar preparado, le decían, le decían, desengáñese, un rey lo único que tiene que hacer es aparearse, aparearse y tener hijos, es para lo único que se necesita, que se apare y que tenga hijos, con esta frase, que la frase no es mía, o sea que Leonor, veremos con quién se casa, que al final pues era casi lo más importante, a mí me da un poco de pena porque una chica tan joven de 17 años que esté ya destinada durante tres años a estar viviendo en un cuartel, si es por vocación, si es porque quieres, me parece maravilloso porque es una carrera como cualquier otra, pero que vamos, que sea por obligación porque tu padre y tu abuelo ya lo han hecho, pues la verdad es que no me parece, vamos, si fuera hija mía no me gustaría, claro que si no lo hicieran también diría vaya privilegios y vaya cara, ¿no? ¿Qué sacrificios hace para ser heredera de la corona? Entonces, bueno, no sé, hoy ha sido un poco distinto, ¿no? Porque normalmente me gusta daros mi opinión al 100% clara y hoy no tengo todavía las ideas muy claras de si es bueno o si es malo, esto que va a hacerle honor, pero bueno, quería contaroslo y estar un rato con vosotros. Un beso.